Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa se me acerca y me dice una palabra Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo Nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije, Dios Toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta La familia quiere formar Dios en este tiempo Familia del Rey Yo no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin mí Nada puedo hacer Nada puedo hacer Aunque sin mí Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Quiero que tú vivas en mí Porque sin mí Porque sin mí Nada puedo hacer Porque sin mí Nada puedo hacer Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Quiero ser el mismo Dile Ya no quiero ser el mismo Adórale Y ya no quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mis rodillas Le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser un mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa En los altares Y nuestros hogares Muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso Para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva Lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Ante los ojos de Dios Hoy digas Señor Es un carácter Conforme a tu amor Yo viví en Dios Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas En mí Como el control de mi vida Quiero que tú vivas Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas Quiero que tú vivas Ya no quiero ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu carácter Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter 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 Sea como el de Cristo Si estás pasando momentos difíciles Tener tu carácter 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Perdónale, Señor 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 La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En la mesa de Dios se sentarán Como hijos su pan comulgarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En el cuerpo y la sangre del Señor Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María, Ave María, Ave María 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 Ave María, Ave María, Ave María. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Cómo yo os he amado, cómo yo os he amado, os améis también vosotros. Cómo yo os he amado, cómo yo os he amado, vos améis también vosotros. Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano. Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado No perdona, porque no perdona, porque no perdona no será reconciliado No perdona, porque no perdona, porque no perdona no será reconciliado No perdona, porque no perdona, porque no perdona no será reconciliado No perdona, porque no perdona, porque no perdona no será reconciliado No perdona, porque no perdona no será reconciliado No perdona, porque no perdona, porque no perdona no será reconciliado No perdona, porque no perdona, porque no perdona no será reconciliado 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 ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbres mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbres mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbres mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Como yo os he amado Enojado con mi hermano Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave María Ave María Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. 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 ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, que tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, que tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, que tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, que tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú guías mi camino, oh Señor. Audio Jumbo 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 ¡Suscríbete al canal!